En horas de la noche del miércoles y en la carrera 24 a con calle 45 al barrio Recreo Comuna 1 de Barranca Bermeja, se registró este aparatoso accidente. Este vehículo que habría omitido el pare en su tránsito por este sector, choca contra una motocicleta en la que se movilizaban dos personas. En las imágenes previas se puede observar que quienes viajaban en la motocicleta transitaban con luces encendidas, descartando así una primera versión en la que se dijo viajaban con luces apagadas. Este es el momento en que los socorristas les prestan los primeros auxilios a las personas que resultaron heridas en este accidente de tránsito. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades sobre este hecho.